CITAD BELLA, LA ÉPOCA INDUSTRIAL En 1833 la primera máquina de vapor de España comenzó a funcionar en el interior de la fábrica de los hermanos con la plata, muy cerca de las murallas medievales de la calle Tallers. Las grandes fortunas conseguidas con el comercio de tabaco, azúcar, cacao, pero también esclavos, habían servido para poner en marcha industrias de hierro, papel y telas de algodón estampadas, las populares indianas. El Raval había pasado de ser una tierra de cultivos y conventos a ver cómo su paisaje se llenaba de fábricas y chimeneas humeantes. Al mismo tiempo en los barrios tradicionalmente artesanos del gotic, La Ribera, San Pedro y Santa Catalina, también se construían fábricas movidas por vapor. La Barceloneta Marítima era el espacio destinado a las colosales industrias de reparación naval y construcción de maquinaria. Los vestigios de los antiguos edificios industriales son todavía visibles en Ciudad Bella. En el Raval, cerca de la esquina entre la calle de la Riareta y San Pablo, funcionaban las fábricas Gasó, La Clave y Fabra, Can Ricard o la España Industria antes de mudarse a Sants. En el barrio gótico, la antigua fábrica de cañones situada en la Rambla sirve de ejemplo de la relación entre la industria y las finanzas, ya que también fue sede del Banco de Barcelona, el primer banco privado del Estado español. Caminando por La Ribera nos encontramos con La Seca, el edificio donde se acuñó moneda desde la Edad Media hasta 1881. Uno de los accesos a la Plaza Pompeu Jenner en la Barceloneta es el antiguo arco de entrada de la maquinista terrestre y marítima, una de las empresas metalúrgicas más importantes de Cataluña entre los siglos XIX y XX.